Y del fútbol vamos al rugby, se disputó entre ayer y hoy una nueva jornada, la sexta del campeonato de primera división de rugby y estas imágenes pertenecen al partido que casi le ganó 22 a 15 a Champagnat. Una victoria que no admite discusiones pero que de todas maneras fue opaca porque el casi está muy lejos de ser lo que fuera en la temporada anterior, el Champagnat potencialmente inferior al casi, se retiró a pesar de la redota aplaudido del campo de juego. Los otros resultados fue Redón 19, Newman 13, Banco Nación 21, Pucará 18, casi 28, Champagnat 15, recordamos, estamos viendo imágenes de ese partido, Alumni 30, Belgrano 21, San Cirano 24, Hindu 9 y esta tarde el SIC le ganó, está colocado allí al revés, 12 a 6 a Universitario.